Salen las lucecitas, no se ve tan bien, o nos acercamos, la plaza de Arma es llena de lucecitas muy bonitas que no se ve tan bien acá, vamos a tener que poner las imágenes, yo con Elisa de acá acompañándonos, y yo también, vamos a acercarnos a ver, en la mañana creo que se puede ver más, no? Eso es este, ¿cómo se llama? Eso es este, redondito, un arbolito que han armado ahí, creo que estas luces son diferentes del año pasado, no? Hay unos renos ahí que dan ganas de montarlos y a ver a dónde nos llevan, no? La gente acá está tomándose fotos Hay unos renos, hay una carroza por ahí, no? No? No, 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 no hay carpa Hay carpa, hay carpa de qué chicas, vamos a acercarnos A ver, acá están los renos Salva, ven Si se ven Está bonito Un niño ya se fue, el señor de seguridad dice que ya se acerque Es una área de ahí, pero no es para los niños, tranquilos No se me dio Otra área donde han iluminado para alegrar a la gente, un tono verde en los arbolitos Bueno, tenemos una noche llena de lucesitos ahí, para alegrarnos No se me dio No se me dio No se me dio